Empezar a hablar bien, no me voy a equivocar porque de pronto, mejor dicho, me regañan aquí. La profe Mónica, una mujer que tiene más de, yo diría que de 3 millones sumando todas las redes sociales en todo este contenido que ella comparte. La profe Mónica, bienvenida a Bésame Radio. Ay, muchísimas gracias Natalia por la invitación. Yo estoy súper feliz de estar acá en Bésame y bueno, vamos a aprender un poco de ortografía. Buenísimo, ella es licenciada en lengua castellana y comunicación, magíster en TIC para la educación y en sus redes sociales nos comparte todo este contenido del cual todos aprendemos, ¿sí? Sí, claro que sí, esa es la idea, utilizar las redes sociales, aprovecharlas para hacer contenido educativo que es mi caso y de pronto, de vez en cuando, mezclarlo un poco con entretenimiento y humor. Si los niños nos están escuchando, los jóvenes, los adultos, nunca es tarde para aprender a escribir correctamente o a decir correctamente las palabras porque a veces la escribimos mal, la decimos mal. Y este es el momento para que usted nos diga, ¿cómo empezó en este mundo digital? Bueno, yo inicié con un canal en YouTube, digamos que para ese momento lo que había, digamos la herramienta más común para hacer contenido era YouTube. Puede ser que para ese momento hubiese más, pero lo más conocido era YouTube. Entonces empecé con el canal que se llama La Profe Mónica y empecé a subir clases magistrales de ortografía, gramática, redacción y a la gente le empezó a gustar. Cuando ya llegué a esta era vertical, estamos hablando de estos videos verticales que son como los reels y tienen un lenguaje diferente, un poco más corto, conciso, práctico. Entonces empiezo también a hacer explicaciones así también cortas, precisas, prácticas y a la gente le empezó a gustar. Entonces ahí voy. Ay, me gusta, me gusta. ¿Cómo se dice? Porque hay personas que de pronto, igual, pues está bien porque uno a veces es criado de cierta forma y escucha ciertas palabras y uno así tal cual las dice toda la vida y luego uno se da cuenta que no, que estaba maldicha o la escribe muy mal. Por ejemplo, hay gente que escribe hay con H para todo y resulta que no es así. Sí, sí, para lamentarse por algo. No podemos ir a tal parte. Hay, la ponen con H al inicio. Hay comida. Hay problemas. Pero es diferente. Sí, claro. Y bueno, yo considero que por sonido podría ser que se escriba igual, ¿cierto? Hay y hay. Pero las palabras tienen una raíz etimológica y una razón de ser. Por algo está la H, por algo está la B y la V, ¿sí? Entonces es cuestión de hacer conciencia o de entender también el por qué de las palabras, por qué se escribe así. Así empezó mi curiosidad por las palabras. Yo sí me preguntaba desde muy pequeña por qué una palabra se escribía con B y la otra con V si sonaban igual. Nosotros acá decimos la B o la V muy parecido o igual. No es norma que toque decir B a la B larga y V a la V. No es norma. Solo que sí se lograría diferenciar y tendríamos mejor ortografía. Pero yo sí me preguntaba eso. ¿Por qué existen estas dos? Y por eso fue que empecé a entender rápidamente la ortografía. Fue más de curiosidad. Pero sí considero que la gente podría empezar así como por curiosidad. Mirar, bueno, y esto, ¿cuál es la historia? ¿Qué fue primero? ¿La V o la V, por ejemplo? Y entender así poco a poco las palabras. ¿Has visto de pronto en redes sociales algún famoso, una persona así pública que escriba así muy, muy mal que tú digas, ¡Dios mío! Bueno, y eso también depende, Natalia, del nivel académico, intelectual, de pronto de su forma en que lo alfabetizaron, su crianza. La cultura, porque de todas formas puede ser que alguien tuvo la oportunidad de ir al colegio, pero no tuvo tanto acompañamiento, puede ser. Puede ser que las personas con las que convivía pues tampoco estaban pendientes. Pero no, digamos, que yo haya observado que alguien tenga mala ortografía, no me detengo tampoco como a observar eso porque eso es general. Eso es un problema general. O sea, tú solamente enseñas y la gente recibe tu contenido. Sí. ¿Cómo apareces en redes sociales de una vez para contarle a los amigos de Bésame? Bueno, me encuentran en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube como la profe Mónica, así tal cual. Me identifican por una caricatura como rojita, roja naranja, en todas las redes sociales, con unas gafitas, que por ahí me han querido copiar, me han como suplantado con otros perfiles, pero pues la gente se da cuenta de que no soy yo. Sí. Porque también lo he intentado reportar, pero se demora, digamos, este reporte. Ok. Pero así me encuentran en todas las redes sociales como la profe Mónica. No, buenísimo. Vamos a hacer esta entrevista interactiva para todos los oyentes de Bésame. De pronto, si usted oyente tiene alguna duda en la escritura de algo, nos pregunta, la profe le responde. Nos pregunta el 317-243-5777. Y listo, 317-243-5777. Por ejemplo, hay una palabra que la gente no asocia y es lo que tú dices, el tema del sonido y es, por ejemplo, la valla de ir y la valla de valla publicitaria. Sí. Es diferente. Sí, y en alguna ocasión expliqué que existe el verbo vallar. Ajá. Con doble L, que es poner vallas. Ok. Cuando yo expliqué eso, Natalia, yo no lo sabía. Fue porque, bueno, casi siempre cuando voy a explicar algo, yo me voy como a lo más profundo de la palabra. Ajá. Es decir, no me quedo como en lo simple, voy a explicar esto y esto, sino ¿qué más hay? Ok. Y resulta que me encuentro con que existe el verbo vallar. Ok. Y valla con B y con Y, que es una fruta. ¿Sí? Las vallas, como las frutas que tienen semillas por dentro. Ajá. Valla del verbo ir cuando le damos la orden a alguien de que valla. Bueno, a usted, ¿no? Porque si es para tú, uno dice ve. Si es para usted, vaya. Valla con V y con Y. Pero la valla publicitaria, ese aviso que vemos en la calle o en alguna parte, con V y con doble L. Para ese está el verbo vallar. Bueno, valla también puede ser una reja o un encerrado de algún lugar. Y vallar es encerrar también, como poner esa reja o esa veja. Ambos está bien. Sí, sí, sí. Listo. Súper. Por acá escriben. Pregunta. Cuando uno va a usar un diminutivo, ¿cómo saber si el diminutivo va con S o con C? Por ejemplo, papacito. Yo he visto que lo escriben unos con S, otros con C. Yo, por ejemplo, lo escribo con C. Les regalo la fórmula. A ver. Primero, que toda Natalia tiene buen gusto si la escribe con C. Sí. Le voy a regalar la fórmula. Ahora, resulta que cuando nosotros nos confundimos con el cito, con S o con C, la norma general dice los diminutivos terminados en cito son con C. Por ejemplo, pesecito, que es una palabra que la vemos extraña por escribirse todo con C. Las dos, pesecito. Porque decimos también, uy, son como muchas C. Voy a ponerle S al final. Ok. Y es con C. Entonces, la norma general dice, todos los diminutivos terminados en cito se escriben con C. Por eso, papacito es con C. Mamacita es con C. Pesecito es con C. Cuando un diminutivo termina con S. Cuando la S hace parte de la palabra que ya trae. Por ejemplo, mesa. Si la palabra mesa termina con S, S, A, su diminutivo también va a terminar con S. Mesita. Ah, ok. Peso, pesito. Pesito. Entonces, si nos lo aprendemos así, es una fórmula, es norma general. Todos los hitos con C. O sea, aprendámoslo ya. Ok. Todos los hitos con C. Ay, entonces, ¿cuál es con S? Los que traen la S en su sílaba final, en su palabra original. Si esa S va a ser parte del diminutivo, pues también va a ser parte en la formación de la palabra completa. Digamos, en este caso, que digo mesita. Ok. Esta me gusta, esta me gusta. Esta está bueno. A través. Uno lo escriben juntos, otro lo escribe separado, uno le pone la tilde, otro no le pone la tilde. ¿Cómo es? Este, yo tengo una anécdota. En una ocasión en mi bachillerato le soplé al grupo en general de un dictador de ortografía esa palabra y no me la creyeron. Todo el mundo la escribió pegadita. Ay, ¿en serio? Yo decía separado, separado, separado. ¿Y con Z o con S? Bueno, es con V porque a través es como de atravesar. Entonces, con V. Y con S al final y tilde en la E. ¿Por qué? Porque es una palabra aguda. O sea, decimos traves. A través. A través. Dos palabras. Y como traves es una palabra aguda que termina con S, entonces tilde en la E. En la E. Perfecto. Ahí se la envía escrita a nuestro amigo oyente de Besame. Dice, la profe Mónica, verdadera influencer. Es la mejor y sus videos me encantan. Gracias. Ahí tiene sus fans. Aquí en Besame Radio. ¿Cómo se escribe la palabra escasez? ¿Cómo se escribe correctamente? Escasez. Entonces, también hay otra fórmula para saber cómo se escribe escasez. Escaso, ¿cómo se escribe? Con S al final. Pero la palabra escasez, los adjetivos terminados en es, como delgadez, terminan con Z. Entonces, escasez. Con S en escasez. Y al final, con Z. Escasez. Ok. Buenísimo. Dice, esto es un chiste. Quiero preguntar, ¿por qué separado se escribe pegado y todo junto se escribe separado? ¿Por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? Esos son dilemas ortográficos que todavía no sé explicar. Ay, Dios mío. Dice, ¿cómo se escribe motivacionales? ¿Ya lo escribió bien? Con V de motivo o de motivación y con C. Está perfecto. Y sin tilde. Está muy chévere. Dicen por acá, tengo una inquietud que nunca he podido. ¿Se dice acá o aquí? Sí. Bueno, es que con respecto a los lugares, tenemos aquí, acá y aparte de eso, tenemos allí, allá, aquí. Bueno, resulta que aquí o acá es prácticamente lo mismo. Es decir, decir que estamos aquí en la emisora en este momento, sería lo mismo que decir, estamos acá. Ok. Parece o da la connotación de que aquí es un poco más cerca, pero para mí es igual, la verdad. Aquí y acá, igual. En cambio, allí, ahí y aquí, sí son tres palabras que me indican la lejanía o la proximidad. Ok. Entonces, ahí, ahí es una proximidad más o menos que yo la señalaría, digamos. Ok. Ahí. Allí también sería, señalándolo un poco más lejos y aquí ya está acá, en nuestro lugar. Ok. Ok. Listo. Dice, ¿me ayudas a saber si la palabra hubiera está bien dicha? Claro. Se puede decir, hubiera y hubiese como la posibilidad de la haber. Ojalá. La que está mal es hubieron, ¿no? Hubieron. Pero se escribe, hubieron es correcta, pero ¿decirla? La palabra hubieron existe. Cuando uno dice, no, hubieron no se dice. Se dice hubo. Se dice hubo. Hubo tres personas en el concierto, no, hubieron tres personas. Pero la palabra hubieron sí se puede usar como auxiliar de otro verbo. Lo que pasa es que en nuestra cultura casi no se usa. ¿Pero cómo se usa? Cuando hubieron dicho la verdad, todo se aclaró. Ok. Cuando hubieron dicho. Es decir, como auxiliar de otro verbo. En ese caso, hubieron es correcto. Tenemos hubieron como verbo auxiliar y dicho, que es del verbo decir, cuando hubieron dormido y el resto. O sea, que no está tan mal del todo. No está tan mal. Lo que está mal es usar el hubieron para la cantidad de sujetos. Ok. No es decir, hubieron cuatro, sino hubo cuatro. Hubo, ok. Para cantidad. Dice, pregunta para la profe. Se dice soldó o sueldo. Para la profesión de soldado. No, sueldo es el que le van a pagar estos días. Verbo soldar. Ajá. Fórmula, porque a mí me encantan las fórmulas. Ya, nos vamos a aprender esto. El verbo soldar se conjuga como el verbo contar. Ok. Modelo de conjugación, contar. Usted dice yo conto o yo cuento. Cuento. Yo cuento. Entonces, ese ue también lo vamos a usar en soldar. Yo sueldo. Tú sueldas. El suelda. Pero cuando decimos nosotros, ¿qué decimos? ¿Contamos o cuentamos? Contamos. Contamos. Entonces, igual pasa con soldar. Soldamos. Ya no decimos sueldamos. Ok. Ay, mire, por acá quedó la duda del hay. Se decía, es hay de dolores. Sin H. Sin H. Y con Y al final. Y con Y al final. Ajá. Y si es... Del verbo haber. Ajá. Con H al inicio. Con H. Hay tres manzanas en la nevera. Yo siempre uso las tres manzanas en la nevera para todos mis videos. Uy, esta me gusta. ¿Cómo escribo? ¿No le ha pasado? Con H. Con H. Ella lo envió sin H. Dice, ¿esa va con H o no? Ah, bueno. Es que existe A con H al inicio y A sin H al inicio. Depende del contexto. Y con H al final también, ¿no? A, A y A. Bueno. Con H al inicio es el verbo haber acompañando a un verbo principal. Le ha dicho la verdad. A auxiliar con H al inicio. ¿Sí? Porque está acompañando a un verbo principal. Ok. Le ha dicho. Sin la H es una preposición. Vamos A, a la emisora Bésame. Voy a la tienda, etcétera. Y con H al final, A, H es una interjección. Ah, ya me acordé. Ah. Esa interjección. Ah. Ah. Y les voy a regalar otro dato. Ok. Cuando vamos a, cuando decimos, porque coloquialmente lo decimos así como que, Ah, Natalia, ya me acordé. Fíjense que yo dije como cinco A, ¿cierto? Ajá. Entonces, cuando lo vamos a escribir, si lo queremos escribir así también, no vamos a multiplicar la H, sino la A, porque la A es la que suena. Ah. H. Y uno al final, ¿cómo que la hace? Una sola H. Y uno lo hace el revés. Uno pone más H que A. Exactamente. Ok. Dice, profe, ¿habemos está mal o se dice ahí conmigo? Habemos es lo mismo que el verbo que acabo de explicar, que se puede utilizar solo si se acompaña a un verbo principal. Ok. ¿Sí? Pero no vamos a decir habemos para la reunión de personas, sino somos tantos, estamos tantos, pero no habemos. No está bueno. Dice, hola amigos de Bésame, gracias por traernos a la profe Mónica, nos regala excelentes contenidos. Eso es lo que falta para las nuevas generaciones que no escriben muy bien nuestro hermoso idioma, sobre todo en las comunicaciones digitales donde maltratan nuestro idioma. De hecho, yo me acuerdo de una época en el colegio donde yo tengo 27 años y cuando tenía como 15 en el colegio, uno escribía con números o mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Eso uno agarra unas costumbres, pero son modas. Entonces, si se puso de moda, yo recuerdo que un compañero sufría porque él se acostumbró a escribir todo con mayúscula sostenida y el profesor no se lo permitía. Un profesor que tuvimos en un grado no se lo permitía. Decía, las mayúsculas tienen su propia ortografía y usted debe escribir con minúscula. Y este muchacho, para desaprender eso, duró casi todo el año intentando escribir con minúscula porque, claro, y ese es el problema, Natalia, cuando nosotros, no es que sea malo escribir con abreviaturas, no es malo escribir con emojis, no es malo escribir de la forma corta que queramos. El asunto está, Natalia, en que cuando nosotros vamos a escribir algo formal, académico, profesional, se nos olvida porque ya venimos acostumbrados a escribir de cierta manera un poco más práctica, pero que probablemente no nos va a ayudar mucho. Más ignorado que el signo este de interrogación al inicio. Más ignorado que ese signo y el de admiración al inicio también. Y el de admiración al inicio. Esta me gusta porque yo siempre escribo yendo con ye y hay personas que lo escriben con doble L. Y hay gente que también lo escribe yendo, pero es porque lo relacionan con el verbo ir, ¿cierto? Porque sería hasta lógico que si viene del verbo ir, yo podría decir yendo. Pero resulta que fonéticamente la lengua también va modificando sus formas de escritura por cómo la decimos. Y en realidad decimos yendo. Entonces la escribimos con ye al inicio, no con doble L. No vaya a decir yir. No, eso no. Dice la voz, hasta la voz de la profe tiene ortografía. Es pura voz de locutora. Muchas gracias. Me necesitan acá, bésame con mucho gusto. De una vez. Bésame para que nos están llegando muchos mensajes. Entonces, por favor, ¿es hizo con zeta o con ese? Bueno, hizo del verbo hacer en pasado. Hizo la tarea, con h y con zeta. Está también el verbo izar, que es izar la bandera. Hizo la bandera. Pero también sonaría, en la primera persona también sonaría hizo si soy yo. Yo hizo la bandera. Sería sin h, del verbo izar. Sin embargo, que si se escribe separado. Separado, sin embargo, separado dos palabras. Y con m, b, ¿no? M, b, porque la norma aclara que antes de b lo que ponemos es m y antes de v, n. Por eso enviar es con n, v. Por acá dicen, salí de mi ignorancia de años. No, vamos a aprender mucho. Profe, el tiempo en radio es un poquito corto, pero vamos a regalar todas las redes sociales porque usted ahí sube videos. Yo creo que de cada cosa que han preguntado, hay un video. Hay video. Entonces, ustedes ahí se pueden informar, aprender y de pronto corregir esas malas costumbres que tenemos a lo largo de nuestra vida y que todos en algún momento hemos caído en la cuenta. Y está bien. Y está bien. A ver, no está mal estar en el error. Lo que está mal es no quererse corregir o saber que están en el error y no querer aprender. Una de esas oportunidades son los videos. Yo subo un video diario a mis redes sociales. En TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y son lecciones que las explico bien y de una forma rápida. Porque uno entiende que la gente tampoco tiene, pues, ahorita, 20 minutos para el error. No lo inmediate es ahora. Entonces, no son clases magistrales. Si quieren clases magistrales, mi canal de YouTube. Pero en las redes sociales, diariamente subo el video con la lección del día. Ok, vayan entonces a seguir a la profe Mónica. Le compartimos ya mismo el link de ella de YouTube y de Instagram. Perfecto. Para los que les gusta más cortico y para los que les gusta un poquito más largo, más explicadito. Ya se lo vamos a enviar al 317-243-5777. 317-243-5777. Pónganos ahí la profe Mónica, la profe Mónica. Y ya mismo se lo vamos a compartir porque aprendimos hoy algo nuevo. Despejamos algunas dudas y eso nos parece maravilloso. Natalia, y en mi perfil de Instagram, tengo anclado una dirección que lo lleva a un curso de ortografía. Buenísimo y completo que creamos hace más o menos un año, pero es espectacular. Me encanta. Aparte de eso, tengo, aparte de todo el curso de ortografía, hay unos bonos o unos regalos que son actualizaciones de la RAE. Porque en ocasiones no sabemos si solo lleva tilde o no lleva tilde. Si este lleva tilde o no lleva tilde, yo lo explico ahí en el curso de ortografía. Espectacular. Ojalá ingresen y si tienen alguna duda, me escriben al WhatsApp. Que está ahí y yo les explico cómo. Que ya le quitaron la P a psicólogo, ¿no? Las dos se puede. Por raíz etimológica se le puede dejar la P. Pero no está mal. Pero no está mal si no le ponen la P. Porque igual lo decimos es psicológico. Que son actualizaciones de la RAE. Que no a veces no se da cuenta. Entonces, profe, muchas gracias por venir a Bésame. Deberíamos tenerla. Ay, Natalia. En contenido de video para nosotros. Claro que sí. Con muchísimo gusto. Hagamos algo bien chévere para nuestras redes, para que los oyentes aprendan, se eduquen y aprendamos a escribir correctamente. Además que esto le puede servir, no solamente para su vida cotidiana, sino hay, por ejemplo, cursos de ortografía. Usted participa y qué tal si se gane un premio. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal? Entonces, hay que aprovechar. Ningún conocimiento es en vano. Y bueno, ahí estaba la profe Mónica. Si les gustó, nos dicen y hacemos algo bien chévere con ella para compartirlo con ustedes en redes. Gracias, Natalia. Y bueno, espero que haya sido de su agrado y muy fructífero este momento. Yo sé que el tiempo es corto de verdad. Pero las habilidades comunicativas son de las más importantes en nuestra vida. Entonces, tenemos que estarlas fortaleciendo todos los días. Y si se lo perdió, visite todas nuestras redes sociales, que ahí lo vamos a compartir también con la profe Mónica. Aquí en Bésame 95.